Hola a todos, estamos en un nuevo video de ProSacame Mayor 2019 con la carrera de Leo Anesto Estamos en este nuevo episodio corriendo la otra doble carrera, ¿vale? Vuelta a bañar que hay al GAMPM de Barseges Perdón, GAMPM de Marsellese Antes de nada, ¿vale? Puedo decir, o sea, como dije en el capítulo anterior Esto es un falso light porque el audio se me corrompió Pero bueno, al menos hay video, que es lo importante O sea, al menos yo sigo diciendo que al menos hay video Pero bueno, vamos a ver este de Vuelta a Mallorca, ¿vale? Ya he visto quién viene, quién viene Alba, Feliu, Graes, debutando la temporada con nosotros Gutiérrez, Javenteto, también debuta Maidina y Zudizarreta, que también debuta, ¿vale? Y lo estáis viendo un poquito los que vienen ¿Vale? De suscriptores, que ya les voy a decir Que son Salinas, Fernández, Tarano, Argote, González, Diorrey, Junior ¿Vale? Ahí estaba yo mostrando los Donde los suscriptores, ¿vale? Para que saliesen Y se viese un poquito los stats que tienen Que la verdad que tienen unos stats Ya empiezan a tener un poquito más stats Algunos, no sé quién es, no sé si es Gómez El brasileño, que tiene un 70 y tantos Energía, una, bueno, una auténtica locura Pero bueno, vamos a ver porque ya digo que esto Iba a ser, esta primera etapa Iba a ser muy bonita, la verdad Y vamos a ver, venimos a esta carrera Sin un líder claro Al fin y al cabo, así que Porque teníamos un equipo Un plagado de De colineros Y de gente para el Para la colina No para la sprint ni nada Pero bueno, lo vais a ver ahora Falta ya ahora De 17 kilómetros para la línea de meta Ya empezamos a formar el tren Con, me sprintaría para Sinceramente no me acuerdo Para quién sprinté Ah, bueno, sí, sprinté para Maidina Lo que pasa es que ahí me equivoqué Porque me fue la cabeza Y en vez de poner Maidina Fue José Gutiérrez El argentino Que se ha marcado Se marcó una Uy, perdón, el argentino El español El argentino es Enríquez Que iba a decir Que se marcó una vuelta A San Juan Preciosa Pero bueno Vamos a ver ahí Ya vais a ver Ahí yo creo que me voy a dar cuenta De que Digo yo, ¿qué hago? Como Maidina Ahí está, nada Eso Y al final lo voy a cambiar Pero me cuesta un poco Cambiarlo al final Pero me he hecho un sprint Perfecto para poder liar la parda Porque era un sprint Que se puede hacer Por su parte Y se puede hacer muy duro Porque Me puede sprintar muy pronto Ahí no hay final espacio Pero bueno Ahí ya veis A ver Vamos a poner ya Pusimos ahí a su bizarreta Para adelante Ya con el punto Y al 95 Para intentar Adelantar algún puesto Y entrar Lo mejor posible En cabeza de carrera Aunque sería complicado La verdad Sería complicado Bueno Ahí veis Los últimos 5 kilómetros Ahí estaba Me sorprendiéndome Vincenzo Nibali Tirando el pelotón Vincenzo Nibali Ahí se va a poner Hagen Tetu Ahora mismo Justo antes de que Ahí hizo bizarreta Hizo todo su esfuerzo Que tenía que hacer Y ahí estaba yo Sprintando Justo en el momento De los 3 kilómetros Hagen Tetu Detrás si va a ir Alba Era prácticamente Adiós Ahí veis ya El tapón Que me hizo El del Va a hacer Otro Y bueno Y el otro El otro En el Jumbo Que fijaos Lo que provoca De Maidina Que solo puede ser Creo que Octavo ¿No? Solo puede ser Octavo La general En la etapa Perdón Pascual me hizo El tapón Del siglo Pero bueno Es lo que hay Así que bueno Ya le digo Que la verdad Que los tapones Son un problema En este juego Muy muy gordo Pero bueno Ahí veis La configuración Del equipo En esta segunda etapa Y ahora Como va a estar La situación De los suscriptores Que bueno Pues estaba González el séptimo Pero bueno Porque se ha metido En fuga Y las bonificaciones Pero bueno Ya digo La etapita Estaba siendo La segunda etapa Durísima Porque quedábamos Ya veis 35 en el grupo Me estaba quedando Sin gregarios Poco a poco Aunque luego Da igual Porque Digo Seguro que van a entrar En el descenso Así que bueno Ahí está Maidina Reventando Justo arriba Vale Aquí creo que Voy a hacer Hice un pequeño corte Pero no me No me lo No lo confirmo Porque es que No me acuerdo Es que no me acuerdo Si hice un pequeño corte Pero bueno Para ver los últimos Porque ya digo Que aquí no me va a pasar Absolutamente nada Para ver los últimos 20 kilómetros De la etapa Donde la llegada final A Monte No sé como se llama La subida final Iba a ser durísima Y bueno 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 Durísima Simplemente Durísima Iba a ser Ahí yo creo que Mira ya está Los últimos 14 kilómetros Ya habían llegado También Javier Entre Tui Gutiérrez Así que Ya digo Aquí estuve Dije Vamos a ver Cómo hacemos esto Ahí va el verde Lleno por agua Dije Vamos a ver Cómo hacemos esto Si puedo hacer Si podía hacer Un sprint Bueno un sprint No Si haría un tren O directamente Lo que haría es Bueno Queda un kilómetro y medio Ponernos con el punto Y eso Así que bueno Ahí está Pasando un poquito Los kilómetros Estamos a puntito Llegar ya A mirador De Descolomers Que son Un pelín más De 3 kilómetros Bueno 3,2 O algo así Tampoco mucho más Pero bueno Ya digo que La llegada Era muy muy bonita Porque Simplemente Es que era dura Al fin y al cabo Y la maquina Ya sabemos Que en estos finales duros Como Siempre juega igual En el sentido De Se pone a tirar Mira ahí justo Se me cayó Gutiérrez Justo en el peor momento Dije Pues nada Venga Pues nada Ahí dije Bueno Menos mal que te has agarrado Ese grupo Y aquí bueno Ya decidí Ponernos 85 Le dije Los jales a Maidina Yajan en Tetu A Feliu Y a Alba Ya les puse para adelante Lo más adelante posible Que podían Para intentar Luchar la victoria Aunque Era prácticamente Imposible Ganar con Algunos de estos Dos bichos Pero bueno Se iba a intentar Ahí está bateando Obran Con Guth Con Ben Hermans Ahí está Estaba Alba Que estaba Por delante De Feliu Y ahí está Ahí atacaba Nibali Bueno Atacaba un montón De gente Que no iba a servir Para nada El ataque Pero bueno Ellos lo tenían Que probar Y que se quedaron A gusto Y a falta A punto de sprintar Feliu Remontando puestos Sprintando ya Y ahí está Entre Michael Y Jesús Feliu Feliu Se llevó la victoria Increíblemente Porque Como estuvo Todo esa Eso A final Es Joder Que al conseguir Esperar un poquito Vale Nos vino bien Para poder Intentar luchar La victoria Y todo eso Y ahora que Consiguió Feliu Una victoria Increíble Increíble Bueno Ahí vamos La situación De la etapa Con Feliu Líder Guth Valverde Garapaz Mojón Iguales Enric Marfelline Seri Y Lassa Y Alba A 4 segundos Y en la general Posso En general El nuevo líder Con Feliu A 4 segundos Pero bueno No estaba mal Que se va a decir De todo En estas dos últimas etapas Otra etapita Preciosa Con un tal Mate Mojón Y tirando al grupo Quedábamos Creo que Éramos 15 Tíos Que no me da tiempo A verlo Bueno Ahí mostró Alba Porque había salido Con un menos 2 Y se me había quedado A falta 50 kilómetros También se había quedado Recobertura Así que bueno Lo intentaba Así que ya veis 15 No Perdón 15 no 18 ciclistas A falta De 2,2 kilómetros Yo intentando Que ellos Pusiesen un poquito De ritmo Sobre todo Para Porque Todo lo que Era cortarse Ahora Era Beneficio Para Paolo Y eso Logro Pero bueno Era un descenso Precioso Era larguísimo 10 kilómetros Casi Descenso Donde 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 se iba a intentar Recuperar Mandaba a Gutiérrez A por agua Porque Estaba el pobre Estaban los chavales secos Y eso Pues nada Ahí está Ayudando Una agüita A todos Y volviendo a Gutiérrez Para intentar Que El chaval Diese el agua Sin ningún problema Así que bueno Vamos a ver Ahí vais a ver Es que la verdad Que esto Ahora Comentándolo así Se me hace Mira Caída de Benot Dije Anda mira Caída de Benot Y justo Delante Caída de Maitina O sea Dije Cojonuda esa Es que encima No cabe la cosa ahí Porque Vas a Agarr Dije Venga Agárrate a Benot Como sea Para intentar Esto Recuperar Fuerzas Y ya el último tramo Pues tirar para adelante Pero bueno Ya lo vais a ver ahora Que Ahí empieza a tildar la barra Y de repente Benot se escapa Pero bueno Vamos a ver Ahora Ahí Lo de que Gutiérrez La protección de Gutiérrez Sea a 200 metros De Feliu Una cosa muy lógica Si bueno Empezamos la última subida Yo como no sabía Que iba a pasar Si se van a poner a tirar ellos O que no dices Lo que decidí entonces Es poner el punto Para aquí Ya que por fin Hemos Cacea otra vez A Benot Pero bueno Ya veis Como se están poniendo Todos a atacar Se ponían todos a atacar Claro A mi eso me venía genial Que se pusiesen todos a atacar Cuando eran 400 tíos ¿Por qué? Porque en el momento Yo aquí tuve que atacar Sobre todo Porque lo que quería era Que la máquina no se fuese Y claro Si yo atacaba Ya seguro Que no iba a ir Pero bueno Ahí veis Como poquito a poquito Ellos ya paran Vale Estamos a falta de 200 metros Y yo dije aquí Bueno Pues venga Vamos a A parar Estamos en cabeza de carrera Vamos a recuperar La barra roja Y aquí lo que no me acuerdo Es si No me acuerdo Como fue esta Si fue la del error O fue Si esta fue la del error Mío Cometí un error aquí Muy infantil La verdad Pero muy infantil Que lo vais a ver ahora Porque ahí estaba Nibali tirando Y yo aquí ya decido Va a haber un momento Que ya decido Poner el punto directamente Que yo Es ahora Es por ese momento Y claro Yo aquí es complicado Elegir la rueda Porque claro A saber Quien te viene bien Quien Todo esto Pero claro Es complicado Y ahí está El último kilómetro Yo intentando Atacar Pero claro No podía Porque estaba Ya sin fuerzas Y al final Pues reventando Todas las barras Victoria para Benjar Hermano Es por donde va el verde Y Fabio Feline Y vamos a ser Sextos de la etapa Pero bueno Al fin y al cabo Sextos Contra gente Muy buena Pues es lo que hay En 2 Hermano Seguía siendo líder Seguía va la etapa Volante a Valverde Feline Fórmulo En Ritmas Feliu Mugut Y no sé quién más Y en la general Bossenhagen Seguía líder Con Feliu Benjar Mas Y Valverde A 4 segundos Guth a 8 Luego ya Feline Bowman Fórmulo Nibali Y en Ritmas Y todo esto Podría estar sentenciado O decidirse En la última etapa Si hubiese Algún corte Y todo eso Porque va a ser Complicada la cosa La verdad Porque Hay que ver Que la última etapa Es totalmente llana Pero Hay stream intermedios Y todo eso Y Y va a ser Complicada De narices Pero bueno Así que vamos Ahí vemos Estos últimos Kilómetros De esta vuelta a Mallorca Estos menos de 20 kilómetros Ahí creo que voy a mostrar Que estaba Un suscriptor En fuga Ahí estaba Argote En fuga La verdad Es bastante bien Mira por ejemplo Este es un ciclista Que sería muy bueno Para los lanzamientos De niño y muñoz Porque tiene Algo de sprint Y sobre todo Tiene aceleración Que eso es muy muy bueno Que necesitamos Pero bueno De momento Vamos a aguantar Con lo que tenemos Que Está muy bien La verdad Así que bueno Ahí está La verdad Es que luego Le digo que Así comentando un poquito De esta vuelta a Mallorca La verdad Es que me lo pasé muy bien Porque Estuve disfrutando mucho Costó lo suyo La verdad Es que costó lo suyo Más de lo que yo pensaba Porque Hubo momentos Que sobre todo En la tercera etapa Cuidado Cuidado La tercera etapa Que era Que fue durísima Fue durísima Durísima Lo pasé muy mal Aguanté No se ni como Aguanté Con Feriu Pero bueno Ya estoy viendo Esta última etapa Pues Ahí con Subicharretas Subiendo para arriba Porque ya Necesitaba Que el chaval Me subiese Porque siempre Era un Circuito Un poco complicado O sea Todo una parte Luego la segunda parte Era más fácil Ya digo Era un circuito Bastante Bastante complicado Pero bueno Ahí vais a ver Últimos 8 kilómetros Que van 8 kilómetros Para acabar La carrera Ya habíamos dado Caza a regote Estaba tirando Los lotos En el ayuno Por la izquierda Nosotros por la derecha Así que bueno Vais a ver ahora Como hago Por ejemplo Como se puede hacer Un sprint Sin sprinter Y quedar en buenas posiciones Sin ganar O sea Vais a verlo ahora Ahí ya decidí Poner a Subicharretas Yo creo que No sé si le pongo Al 99 al final Del todo Pero bueno Y bueno Ahí vais a ver Alba al 99 Para hacer ese último esfuerzo Intentando que No se me comesen tapones Mis compañeros Que eso Sería lo ideal La verdad Pero bueno Ahí está Empezamos el sprint Con Alba ahí Sprintando a tope Gutiérrez Ahí vienen los Los israelíes A clean team Ahí yo sprintando Demasiado Demasiado lejos La verdad O sea Sprinté demasiado lejos Y aquí Viendo esto Dije Maidina Párate en seco Machote Párate en seco Vamos a dejarle Que sea tercero Feliu Para conseguir Cuatro segundos De bonificación Y eso significaría Cuatro segundos Empatar con Boason Hagen Que no estaría Nada mal Porque algo es algo Y yo no sabía Si me la voy a llevar O no me la voy a llevar Pero bueno Y vemos la victoria De Barón No me la voy a llevar Por delante Kluge Feliu Maidina Graes Colbrelli Y Gutiérrez Que en los de la mano Ahí estaba La sorpresa De este inicio de temporada Vuelta a Mallorca Conseguida Jesús Feliu Gana esto Por delante Boason Hagen Por el mismo tiempo Ben Hermans Al Alba al Verde Igud con cuatro Felini con diez Boamans Nibali Más Y formólo Con catorce segundos Luego Las demás Calificaciones Pues la montaña Para Mohori Por delante Wellens Los puntos Para Feliu Por delante Boason Hagen Mejor joven Para Feliu Por delante En Rhinas Y Medina También aparecen Agui Gutiérrez Alba Y Aimar González Del Fundación Euskadi Y por equipos Quedamos Terceros A siete A seis A seis minutitos De estos Y bueno Ahí voy a mostrar Ahora es cuando voy a mostrar Lo de los Como quedaron En la general Los demás Suscriptores Para que se vea bien O sea Tranquilamente Perdón Es que tengo la garganta Últimamente Muy jodida Bueno Ahí está Habiendo Gasalinas El 81 Alguno más Que avise Por ahí atrás Pues Ahí estaba Yo he visto Ahí a Tarana 121 Algo de 132 Y ya Creo que nadie más Ah Ahí sí Fernández El 142 Así que bueno Ahí Creo que voy a hacer Un pequeño corte Ahí está El pequeño corte Y nos vamos a Nos vamos a este Gran primer Marse y ese Donde Venía Esperad que os lo mire Un segundo Venía Albrifias Laza Díaz López Fernández Niño Izazo Aunque acaba de salir Y también venía Revilla El compatriota De Graels El andorrano Y era una carrera Bonita Y complicada A la vez Porque El problema De esta carrera Era que Tenía Las subiditas Estas Aunque el tramo Difícil Ya le habíamos pasado Y yo claro Yo ya Yo estas carreras Me las conozco ¿No? ¿Y qué pasa? Que estas carreras Yo ya me las conozco Y Cuando Hay estas carreras Yo sé que Si tienes un bloque Es muy factible Ganarla ¿Por qué? Porque ellos En esa última subida En la última subida Se iban a poner A tirar a muerte O sea A atacar Directamente Como estaba Creo que Estaba haciendo El del Vitar Conce Que ahora mismo No me acuerdo Quién era Pero fijaos Salen cuatro A su rueda Salen cuatro Tíos a su rueda Yo intentando Que no reventase Mi equipo O sea Zazo Ni Sobre todo Que no reventan Markel Ni Niño Porque claro Estaba Era Sobre todo Este Zazo Era el clave O sea Perdón Jolín Estoy hoy con los nombres Muy mal Niño Era el clave Porque al final Más sprint tenía De estos Así que bueno Vais a ir poco a poco Como Zazo estaba haciendo Para esto Se la ha fichado Zazo Para estas cosas Para hacer los acercamientos En este tipo de terreno Que le va muy bien Este terreno Ahí con ese O sea Poca No tiene mucha colina Pero es bueno Hoy tenía un 70 El ya no tiene 70 Tiene un 76 En energía Un 73 En aceleración O sea Bastante Bastante Decente Ahí estaba Silvio Que seguramente Creo que iba Iba a volver a atacar Y bueno Ahí estaba Volviendo a atacar Y ahí como ya decidí Pues Decidí directamente Poner un 95 Con Zazo Ya porque Estaba pensando Estaba calculando Un poquito Más o menos Que era Ahora la clave Era atacar O sea Bajar muy rápido Porque En cuanto llegase El llano Eran los últimos 3-4 kilómetros Y Zazo Yo creo que me iba a contar Toda la bajada O sea Absolutamente Toda la bajada Ahí pero bueno Y ahí dije Uy me he equivocado No Pero luego me di cuenta De que Estos seguían tirando Como balas O sea Seguían tirando Como Que había mucha gente Detrás Y era muy fácil Para mí Pero bueno Ahí vais a ver Ahora en un momentín Como lanzamos El sprint Y lo que sucede Porque la verdad Lo que sucedió Fue épico Ahí lanzando Muy bien el sprint La verdad Muy bien colocados Todo el equipo Ahí yo creo que me Sprinté un poco tarde Con Marquere Ya veis a ver Ahí la victoria Para Fue para Springer Del No sé No sé Qué equipo es No sé Si es el tiro Por delante Niño Y Fernández Y Lassa Fue octavo Sorprendentemente Me quedé A las puertas Me quedé a las puertas Diciendo Pero como puede ser Esto Demos al palo Otra vez Así que bueno Ahí viene la victoria De Springer Por delante Niño Fernández Y los demás En el DLL Nos llevamos por equipos Los demás Ahí está Díaz Fue el 20 Zazo 37 Y para abajo Ahí estaba Por ahí Revilla Que fue el 90 Y algo Y albricias El 105 Y López Pues nada El 131 Pues nada Muy bien López Empezó la temporada Así que espero Que os haya gustado Este vídeo Nos vemos en el siguiente Hasta luego